Cuando sea grande, voy a hacer un cazador monstruo, un guardazo para el salón. Yo voy a inventar una máquina para que siempre sea de guía. Yo voy a conseguir un ala de espacios para conquistar planetas. Yo voy a ir nadando un montón hasta convertirme en una sirenita. Voy a hacer superhéroes con capa y antipada para luchar contra lo malo. ¡No serás! Los primeros años son claves para el desarrollo de las habilidades mentales, la estructura ósea y la formación de los dientes. Sancor presenta Sancor Bebé 3, una leche desarrollada para niños de 1 a 3 años que los ayuda a crecer sanos y fuertes. Sancor Bebé 3, de 1 a 3 años y para toda la vida.